Hola a todos, mi nombre es Ansel Junior Ospino Orellano, soy ingeniero de sistemas. Tuve la gran fortuna de salir beneficiario en la convocatoria de competencias transversales, la cual permite preparar a los profesionales en certificaciones afines a la tecnología. En mi caso, tuve la fortuna de realizar la certificación como Scrum Master con la entidad Zeonti, la cual nos impartió la inducción y posterior preparación para la certificación, para el examen, con lo cual me ha aportado mucho a nivel profesional y con lo cual pienso contribuir de forma de mejorar los procesos de desarrollo de software, en la gestión del proceso de desarrollo con la metodología Scrum, compartir el conocimiento con compañías que deseen implantar desarrollo ágil, lo cual les va a traer muchos beneficios, tanto a la industria y va a impulsar mucho más el desarrollo en software. Gracias a Mintic por esta gran oportunidad y los invito a que participen de la convocatoria que está en curso. que es la tercera convocatoria y está por finalizar la inscripción hasta el mes de marzo. Y muchas gracias a Mintic por esta oportunidad, la cual me ha atreído mucho en mi crecimiento profesional y esperemos contribuir todo este conocimiento a la industria y todo lo que deseo aportar en el desarrollo de software, que es mi área afín y profesional en la que deseo aportar. Muchas gracias a Mintic y un gusto y haber recibido todo este beneficio. Gracias.